Mi nombre es Analia Silva. Por situación económica, alguna vez me metí a expender pequeños sobres de droga. Algarabiendo, tenía que comer, tenía que vestir a mi hija, entonces no me alcanzaba. Bueno, llegaron los policías, que yo no sabía que eran policías, yo salí de mi casa, fui a ver a mi hija en la escuela, y llegaron un hombre y una mujer a decirme que, a detenerme, pero no sabía si me estaban deteniendo o me estaban robando, porque llegaron con tal violencia que yo pensé que eran ladrones. Allanaron mi casa con el permiso del dueño de casa, me dejaron hecho un relajo, lo poco que tenía, y me hicieron, bueno, me dieron chance a que coja unas cobijas y yo pude llevar a mi hija hasta los calabozos de narcóticos. No podía hablar por teléfono, no podía mandar papelitos, no podían verme, yo no podía verles, y entonces era una desesperación, porque a la final no te torturan hoy físicamente, pero sí hay tortura psicológica. El proceso mío fue largo, quería saber pronto cuándo mismo, cuánto me van a poner, si me voy a ir libre o no. Estuvimos ahí, se dio la audiencia, el abogado no me defendió, no hubo un debate, como llaman ellos, como yo hubiera querido. Llegó como a las tres semanas, me dijo aquí está su sentencia, la copia de su sentencia, y me dice le dieron ocho años. Ocho años de estar sin tus hijos, de no poder vivir, convivir, de verles crecer, de poderles guiar. Ocho años en ellos, y ellos ocho años en uno, porque cuando me sentenciaron a mí, y a cada mujer que sentencia, no sentencian solamente a la que cometió el delito, le sentencian también a su familia, le sentencian también a sus hijos, y eso es lo que hacen, y no se dan cuenta, que a través de ellos, ellos quieren eliminar la delincuencia. Pero si ellos mismos la empujan, si están solos, ¿qué pueden hacer? No tenían dónde vivir, porque el dueño de casa cuando ya miró eso, nos pidió enseguida, teníamos que desocupar la casa. Y uno está chuta, atormentándose.